Hola, ¿qué tal a todos? Qué alegría saludarlos. Son las 11 en punto de la noche. Bienvenidos a nuestro sorteo número 4751 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 15 de junio del año 2022. Recordándoles también que este no es un sorteo habitual, es especial. No solo se rifan los 30 premios secos, sino también una moto y un carro que estará al final del sorteo. Sorteamos entonces y saludamos a los representantes de las autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, inspección de precios, pesas y medidas, el señor Renzón Javier Piedraíta Ocampo. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiseno. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Sebastián Camilo Mesa González. Muy bien, y en presencia de las autoridades, hemos sorteado los primeros secos. Sorteamos del seco número 30 al sexto seco y justo en este momento procedemos a sortear los cinco secos restantes. Y por supuesto, ese premio mayor de la Lotería de Manizales, que recuerden ustedes, desde hace algunos meses, ascendió a los 2 mil millones de pesos. Como les decía al inicio de esta transmisión, que recordarles que estamos en vivo y en directo, pues se rifará también una moto y se rifará también un carro. Esto después de haber culminado con todos los secos. Ustedes en este momento pueden ver los resultados de esos secos a través de las pantallas de los televisores de su canal Telecafé. Si por el contrario quiere revivir todos esos resultados, puede hacerlo mañana jueves, ingresando a loteriademanizales.com y allí saber si es alguno de los afortunados de esos secos y por qué no de ese premio mayor de la Lotería de Manizales. Muy bien, vamos a sortear entonces el cinco o el quinto seco por 100 millones de pesos. No te despegues de la pantalla porque después del sorteo, nuestro premio mayor de hoy. Hoy sortearemos un espectacular Moto KTM Aversion y un carro de sueños, un carro Nissan Versa. Quinto seco por 100 millones de pesos para el número 0, 3, 6, 3 de la serie 235. Quinto seco por 100 millones de pesos para el número 0, 3, 6, 3 de la serie 235. Cuarto seco por 100 millones de pesos. Hoy nuestro sorteo es especial y viene con la posibilidad de ganarte un espectacular carro y una moto. Se harán dos lanzamientos adicionales al final del sorteo y con el mismo número de la serie de tu billete participas por un carro Nissan Versa o por una moto KTM Aversion. Cuarto seco de la Lotería de Manizales para el número 8, 0, 3, 1 de la serie 0, 89. Cuarto seco de la Lotería de Manizales para el número 80, 31 de la serie 0, 89. Tercer seco por 100 millones de pesos. Para que celebres con nosotros los 100 años de la Lotería de Manizales, recuerda que hoy y todos los días participamos por un billete completo. Podrás ganarte casi 10 mil millones de pesos en premios y con esos premios pues también participas por un carro Nissan Versa o por una moto KTM Aversion. Tercer seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 5, 6, 0, 3 de la serie 126. Tercer seco por 100 millones de pesos para el número 5, 6, 0, 3 de la serie 124. Segundo seco por 100 millones de pesos. Segundo seco por 100 millones de pesos. Y para que empieces a vivir la vida que siempre soñaste, hoy la Lotería de Manizales te da la posibilidad de ganarte un premio mayor de 2 mil millones de pesos, 30 premios secos, más de 200 millones y lanzamientos adicionales que participan por un carro Nissan Versa o por una moto KTM Aversion. Segundo seco por 100 millones de pesos para el número 8, 6, 4, 5 de la serie 117. Segundo seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 86, 45 de la serie 117. Primer seco por 200 millones de pesos para el número 8, 6, 0, 3 de la serie 117. No te despegues de la pantalla porque después del sorteo, nuestro premio mayor de hoy, sortearemos un espectacular moto KTM Aversion y un carro de tu sueño. Este es un carro Nissan Versa. Primer seco por 200 millones de pesos para el número 1, 8, 9, 6 de la serie 0, 69. Primer seco por 200 millones de pesos para el número 1, 8, 9, 6 de la serie 0, 69. Muy bien, y llegó el momento más esperado por todos los colombianos que nos ven a esta hora, ese premio mayor de los 2 mil millones de pesos de la Lotería de Manizales. Y recuerden ustedes que hoy nuestro sorteo es especial y viene con la posibilidad de ganarse un espectacular carro, una moto. Se harán dos lanzamientos adicionales al final del sorteo del mismo número y la serie del billete. Participas por un carro Nissan Versa o por una moto KTM Adventure. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos para el número 9, 4, 2, 0 de la serie 0, 0, 4. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos para el número 94, 20, de la serie 0, 0, 4. Y continuamos con nuestros premios adicionales de hoy. Empezamos con el sorteo de una espectacular moto KTM Ambershut. Hoy, recuerden ustedes, el sorteo es especial y viene con la posibilidad de ganarse un carro y una moto. Es la que estamos sorteando en este preciso momento. Vamos a sortear primero la moto, luego sorteamos el carro, todo por el mismo billete, para que celebre con nosotros los 100 años de la Lotería de Manizales. Este es el sorteo de la moto KTM para el número 7, 7, 4, 9, de la serie 119. Premio de la moto KTM Adventure para el número 77, 49, de la serie 119. Y como se los decíamos también al inicio del sorteo, ahora, para que sigas viviendo la vida que siempre soñaste, sorteamos el carro Nissan Versa. Mucha suerte para todos. Recuerden que hoy, 15 de junio, es un sorteo especial, poco habitual. Esta es prácticamente la primera vez de muchas que se sortea un carro y una moto. Y este es el sorteo de un carro Nissan Versa para el número 2, 2, 9, 2, de la serie 199. Sorteo del carro Nissan Versa para el número 2, 2, 2, 2, 2, de la serie 199. Muy bien, y le preguntamos al representante de las autoridades si los resultados, tanto de sus premios en dinero como en el moto y en la carro, son correctos. Muy buenas noches, los resultados del sorteo 4751 son correctos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que como siempre, nosotros muy juiciosos, todos los miércoles a las 11 de la noche, les llevamos la lotería de Manizales a las pantallas de sus televisores. Gracias. Gracias. Gracias.